Nicolás Servino habló de su posible fechaje por el Deportivo Cali. ¿Se filtran audios de cómo fue la salida de Harald Preciado y cuánto ganó el Deportivo Cali? ¿Cuándo podrá debutar por Dizzo con el Deportivo Cali? Oficial, Cristian Mafla, nuevo jugador del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News. Bueno gente, empezamos con Dizzo y así. Oficial, Cristian Mafla es verde y blanco para la temporada 2022. El lateral izquierdo llegó proveniente de la MLS Estadounid, más bien del Revolution England, de la primera edición del fútbol de Estados Unidos. Es el anuncio del Deportivo Cali en cuenta de Twitter. New, Cristian Mafla, llega a reforzar la banda izquierda del Deportivo Cali. Mafla, de 29 años, ha tenido una territoria en Colombia como Yacacheco, América de Cali y Bucaramanga Nacional. En el ámbito internacional estuvo en Sudamérica, en Sudamérica de Uruguay, Olimpia de Argentina y su último equipo, New England Revolution, de los Estados Unidos, de donde viene proveniente. Esperemos que le vaya muy bien el Deportivo Cali y que rapidito se ponga a punto y pueda debutar que no necesita el Deportivo Cali. Deportivo Cali, la respuesta sobre Nicolás Cerberto. La oferta de Deportivo Cali por Nicolás Cerberto y la respuesta de Almagro. Lo que se ha trascendido en el ámbito público tiene que ver con una oferta préstamo por un año. Así lo quería el Deportivo Cali. Tiene un cargo de 45 mil dólares en la situación de compra, poco menos de medio millón. 100% de los derechos federativos. En primera instancia, el Club Almagro pretende continuar con el plantel en caso de no hacerle lo que menos le interesa en su préstamo. Hablando para la banda deportiva, Julián Romero, presidente del fútbol profesional y tesorero de Almagro, digo, no hay ninguna posibilidad que Nicolás Cerberto llegue al Deportivo Cali y continúe a nuestro equipo. Sube respondiendo en el libro de Humor Radio. El presidente del Club, Julio Cushi, digo, yo digo que esa 99% ha descartado a Nicolás Cerberto. Llegar al Deportivo Cali la oferta es bastante lejos de lo que nos ha llegado. Así, el Club Almagro no tiene claro. Nicolás Cerberto, un atacante en cinco años, viene a hacer 13 goles en el pasado 2021, jugando la primera vez nacional de fútbol argentino. No saldrá su plantel, la condición actual es que le plantea el Deportivo Cali. Habrá que ver su respuesta y habrá que ver si el Deportivo Cali ofrece un poco mejor y se le pueden ampliar porque, pues por ahora, Nicolás Cerberto no se mueve del fútbol B de Argentina en el Cali y tendrá que ofrecer un poco más para ver si lo puede contestar porque el tiempo se les acaba. Bueno, gente, continuando sus noticias, sí, está en condiciones físicas aceptables la fecha en que debutará Guillermo Gordizo con el Deportivo Cali. De tal forma que el mismo Robacho, que dio el tiempo estimado en su primera aparición oficial con el plantel, en 10 días podría debutar con el equipo profesional. Así, las cosas no generarían el estrellismo de jugador que ha pasado por fuera de Argentina, Italia, Turquía, México. Está disponible para jugar a la sexta fecha, donde su equipo recibe a millones de años este 13 de febrero. ¡Gracias! 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 Hola, soy Guillermo Gordizo y bueno, quiero saludar a toda la hinchada verde y blanca, contarles que estoy muy feliz de estar acá. Prometo dar siempre el 100% de ayudar a los más jóvenes, de acoplarme a la idea del entrenador, a la filosofía del club y bueno, y juntos lograr éxitos. Estoy muy contento y gracias por todo. Bueno gente, para terminar terminamos con la noticia bomba. Harold Preciado, ¿el por qué se fue el Deportivo Cali y el dinero que recibirá el club? Si lo hubieran llamado al Deportivo Cali, si hubiera pensado en quedarse, se le consultaron a Harold Preciado en la entrevista zona libre de uno. Todo esto de hablarlo no estaba cerrado a la banda para nada. Es una espera que por lo menos el presidente se comunique con uno para ver si le interesa, pero si no lo muestra, ¿para qué se va a quedar? Ah, él le molestó porque no le dejó ningún peso al club. ¿Qué peso le voy a dejar? Si fue campeón en seis meses, soy campeón dos veces. Fue lo primero que dijo. Y agregó, ¿De los últimos 20 años Deportivo Cali? ¿Qué jugo le ha dado dos títulos? ¿7 millones de dólares y 3 millones por libertadores? No, ninguno de ellos. Se han esperanzado de coger dinero ahora por no entiendo por qué. En la prensa vi que estaban con eso porque no dejaban un peso al Cali. Según Harold Preciado, hacer esta afirmación es incorrecto. Su líder se terminó dando por haber ejecutado una cláusula que se ha estipulado en su contrato. En la cláusula de un puesto es muy pequeño. Eso es lo que se pagó. Van a pelear ahora. El presidente sale a hablar y tirará todo a uno. ¿Cómo quiere decir que el equipo tira al futbolista? Claro, que el Cruz Santo le pagó el cuadro verdín al colo que está estipulado. No es en totalidad sus derechos, ni mucho menos. Ejecutando lo que estaba firmado hace seis meses. En el momento en el que se diera su regreso. Pues bueno gente, se daba un tropelito ahí entre el presidente Marcos Preciado y la salida. Harold Preciado porque se enojaba por no recibir un peso. Pero Harold Preciado, el Cruz Santo Laguna pagó un porcentaje no muy alto, un porcentaje pues aceptable y pagó algo de la cláusula que decía en su contrato de Harold Preciado y por eso Harold Preciado salió al Deporte de Cali. Y él dijo, en 20 años quien ha salido dos veces campeón y ha dejado 7 millones de dólares y 3 millones para la Copa Libertadores. Pues no es por decir que sea lo único, pero te digo, Kevin Velasco, Johan Valencia, dos veces campeón, dos veces clasificación a la Copa Libertadores. Pues no 7 millones, pero sí le dejó casi 2 millones. 1.3, creo que le dejó al Deporte de Cali. Pues no los 7 que dejó Harold Preciado, pero sí, sí, 1.3. Entonces no sé, se te olvidó decir Johan Valencia era el Preciado, pero desde aquí te agradecemos por todo lo que hiciste, Capi, eres el mejor. Esperemos que cuando vuelvas al Deporte de Cali seas otra vez campeón y puedas decir que te lo esco que ha salido tricampeón en un mismo club de mis amores. Así que pues bueno gente, con esto concluimos las noticias del día. No olvides de suscribirte a like, comentar a suscribirte, seguirme en tus redes sociales, todos los líneos se encuentran acá abajo en la parte abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el día y voy a encontrarme en una próxima ocasión. Adiós.